Pues mira, si quieres repostear aquí, sobre mi cadáver, ¿viste? Aquí no me va a echar ninguna reposteada. Si quieres, tienes que tirar algo a aquel lado, ¿viste? No, hombre, si aquí nosotros vamos a reforzar el cerco, queremos, no queremos estar robando. Yo no creo nada como estarte robando un pedazo de tierra, ¿verdad? ¿Qué patro? ¿Ni qué? ¿Ni qué? ¿Ni qué? ¿Ni qué? Pues, Jaime, te voy a meter un par de planados de meter ahí, ¿viste? Y al fin, arreglaron el problemita con aquel. No, hombre, que aquel es bien egoísta y bien ambicioso, pues ahí quería que yo me reculara del cerco, pero los abuelitos así lo han dejado. Él se quedó ahí renegando hasta el corvo, me ofreció, va a creer. Pero ahí está pagando una de tantas ya, porque según dicen, ese puesto bien malo le ha caído una enfermedad, desgraciado. Pobrecito, va, entonces hay que ir a verlo. Ni modo. Yo, yo como no es recoroso, pues, voy a ir a ver si lo voy a ver. Hay que ver cómo tal, es desgraciado. Ay, mira, pues de tantas cosas, la verdad es que enfermedad se me ha desarrollado. Yo ya no siento la vida en un hilo. Disculpame, y te pido perdón por lo que te dije, de verdad. No, hombre, chero, no es hueve. Todo lo que, las cosas mundanas, ¿qué, qué, dios? No, se va para el hoy, hombre, no hay que andarnos amarcando por eso. No, no, entonces, hombre. Ya se va a aliviar, hombre. Primero, tío.